Y hablando de esta seguridad, nos pregunta alguien del público, ¿cuál es la solución que tú das para resolver el problema de la inseguridad? Bueno, de fondo el tema de la inseguridad es un tema de desigualdad social y también de falta de un estado de derecho sólido. Entonces, ¿no atribuyes en lo absoluto al narcomanudeo? Claro. Bueno, dentro de eso yo pienso que hay una desigualdad social, la gente quiere oportunidades laborales, no existen. Se arriesgan. Se arriesgan a entrar en este mundo. Claro, hay un mercado, o sea, si nos vamos al tema económico, todo funciona por la ley de la oferta y la demanda. Y el tema laboral es una situación que no hemos superado en nuestro país. Y bueno, el narcotráfico viene a cubrir ese aspecto desafortunado de la desigualdad social y la gente por ahí entra y después se pierde en un vicio donde todas las autoridades tienen que... Así es, entonces, es un tema que viene de estructural como se maneja, ¿no? Si hay alguien cometiendo delitos y toda la gente dice, bueno, si nosotros sabemos a dónde distribuyen droga, ¿por qué no hacen? No sabe la autoridad. Entonces, ¿qué pasó ahí en su tiempo? ¿Por qué no se ejecutó la ley que era a nivel estatal, federal o municipal? Hay unas lagunas tremendas. Ahí yo entro un tema. Al final del día todos somos mexicanos. Correcto. Y no es cuestión de partidos. Ha habido gobiernos perredistas corruptos, gobiernos panistas corruptos, gobiernos peristas corruptos. El problema es que no queremos cambiar. Ese es el gran problema. Más allá de que le pongamos un color a cada uno, porque cada uno llega siempre diciendo, yo me acuerdo, de nuevo Armando cuando era chico, la renovación moral de la sociedad. ¿Quién era? Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Pacto por México. Y no pasó nada. Bueno, sí. El tema es, como mencionan, ¿no? Desafortunado, complejo y sí, debe haber una mayor ejecución de la autoridad correspondiente en sus asuntos. No, son los temas que si empiezan pequeños y los dejas crecer y después ya son incontrolables. Como es la situación, ahorita el ejército puede estar en pleno aquí, un contingente, y pues el territorio es amplio. Están en un lugar y no pueden cumplir al 100%. Y aparte ellos están uniformados y los malos no. Entonces no sabes, no sé. Los malos sí saben quiénes son los buenos y los buenos no saben quiénes son los buenos. Por cierto, por el PRD, el tiempo no nos alcanza para más, pero bueno, ¿cuál es la situación del PRD actual aquí en Los Cabos? A mí, pues, ahora sí que estampida o no. Pues hasta este momento... Todos los miembros ya tienen candidato o están preparándose para las próximas elecciones que vendrán un año y medio, ¿no? Sí, mira, rapidito para que sepa tus radioscuchas. El PRD desafortunadamente adoptó formas de tomar decisiones que se hacían a nivel nacional. Y hoy por hoy hay grupos que se identifican con las expresiones nacionales. Y hay representantes de cada una de las expresiones. Entonces aquí en Baja California Sur está la expresión de Nueva Izquierda, está la expresión de Galileos, está la expresión de ADN, está la expresión de IDN. Que cada uno tiene su líder a nivel nacional. Y así fue como se tomó la decisión de conformar el Comité Ejecutivo Estatal y el Comité Ejecutivo Municipal. Sigue Jesús Druk. Sigue Jesús Druk, así es. A nivel estatal. Así es. Y yo pienso que en esto... Se ha mantenido, ¿verdad? Claro que sí. Yo pienso que hay grandes cuadros con gran experiencia administrativa y política. La ciudadanía, como bien lo mencionas tú, quiere superar ya el tema de la abolición. Necesitamos que gane México. El PRD quiere ser una oferta para los mexicanos, para los ciudadanos subcalifornianos y cabeños. Y habemos muchos cuadros preparados que estamos listos para en el 2018 buscar una oportunidad, pero ya no siguiendo las fórmulas tradicionales, donde dejamos atrás a compañeros de mucha valía. No, no lo podemos permitir. Porque tengas una trayectoria política más que otro, muchas veces se quedaban en el camino gente que tenía aspiraciones. Y eso se tiene que terminar. ¿Es factible una alianza con Morena a nivel nacional, que es lo que se está hablando aquí también lo se haría? En mi expresión, la línea política que nosotros manejamos de nueva izquierda, yo pienso que es muy difícil. Sí, porque tú eres moderado. Pero en el tema nacional, en un consenso grande, pues la dirigencia ahorita a nivel nacional la tiene Alejandra Barrales. Y la decisión va a ser política. Va a ser colectiva. Y va a ser política. Así es. Entonces las condiciones... Me conviene o no me conviene. Y además, después de superar lo que está pasando en la coordinación del Senado, que ya ha sido desconcertante. Sí, pues como tienes a un representante popular que dicen que ellos apoyan la candidatura de un partido, eso ya es incongruencia total. Si ya no confías en tu partido, pues muchas gracias. Y adiós. Y hasta luego. Eso es por congruencia política. Pero aquí en el tema de Baja California Sur, estamos preparados, hemos estado trabajando directamente con la base. Como te les decía al principio, dejamos muchas cosas que hacer porque la administración pública, te absorbe y nunca va a haber el dinero suficiente para contrarrestar todas las insuficiencias que traemos en temas de infraestructura. Pero sí aprendimos que debemos de tener una organización política muy sólida para tengamos o no el poder siempre ser un contrapeso del ejercicio del que tenga el poder público. Oye, finalmente, ¿tú sientes que la pasada administración perreguista les dañó su imagen? ¿Al partido? Sí. Por supuesto. Tuvimos situaciones que fueron desafortunadas, que no supimos procesar. La relación partido-gobierno fue ambigua, no existió. A conveniencia de los órganos. Sí, porque no eran periodistas de CEPA. En general, porque yo fui parte de la administración pública. En general, pienso que, como les comentaba, la cultura política, no supimos diferenciar lo que es ser un gobierno y lo que es ser un partido. Y eso es algo que venimos arrastrando. Primero fue el partido hegemónico de 70 años, pre-gobierno, donde lo hicieron a la perfección, todos sometidos. Y extrapolándolo aquí en Baja California Sur y en Los Cabos, precisamente, pues nos fuimos con la inercia del poder y como partido quedamos disueltos. Eras militante perredista porque trabajabas en la administración. Simplemente fue el trampolín, fue usarlos. Hoy por hoy estamos preparados con una base, tal vez mucho más pequeña de que en su momento fue, éramos, en el estado habíamos 10 mil militantes, o sea, demasiados. Hoy puedo decirte que estamos a 4 mil 856 votantes militantes aquí en el municipio de Los Cabos, con una fuerte afiliación que traemos ahorita porque hay una campaña de afiliación que termina el 23 de marzo. Y bueno, estamos listos para representar dignamente a la ciudadanía cabeña y habremos de darles resultados próximamente. Muy bien. Pues gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu invitación. Rubén Cota, presidente del PRD, pues sí, y de Troy Pan también, y de PRD, y estaremos hablando también con el PRI y Morena, ¿no? Hay gente que no, como que no le gusta mucho que haya apertura, pero hay que hacerla, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Todas las voces deben de escucharse.